Hola a todas y bienvenidos a este rinconcito de internet, yo soy Lara Buru, ¿qué tal estáis? En el vídeo de hoy os traigo un haul friki de EMP, que ya sabéis que es una página que a mí me flipa Tienen un montón de merchandising y por supuesto todo original Y exactamente no sé de qué series me he pedido esta vez, sé que hay de One Piece, de Deadpool Y bueno, muchas cosas Esta vez han decidido enviarme una cajita a un... bueno, una cajita, una super caja Esta de aquí que ni siquiera cabe en el plano Que es enorme y lleva un montón de cosas Valorada en 100 euros, así que estoy súper súper contenta Porque, vamos a ver, yo sinceramente tanto dinero en merch de golpe no me gastaría Ojalá pudiese gastarme, tuviese el dinero para gastármelo solamente en merchandising Antes de empezar, sí, vengo de la playa, estoy quemada No sé si llegaréis a ver el color en la cámara, pero me he quemado bastante Para que os hagáis una idea del calor que hace aquí He salido de la ducha, me he puesto a montar los focos y la cámara Y entre lo que he tardado, que han sido 10 minutos, se me ha secado el pelo Se me ha secado el pelo en mi casa No os imagináis el calor que tengo ahora mismo Por supuesto, me han dado un código de descuento para que lo podáis gastar Que os lo dejo aquí en pantalla Creo que era Lara0618, pero no me hagas mucho caso Mirad el de la pantalla que es el correcto Porque no la quiero liar, es un 10% Así que aprovechadlo porque está súper bien Y más en lo que respecta al merchandising Que tristemente es muy caro Voy a empezar abriendo la caja Que por supuesto, yo ya había echado un vistazo Porque yo no me puedo aguantar, ya lo sabéis Y... ¿por dónde empiezo? A ver, voy a empezar por camisetas Voy a empezar por la que seguramente más os guste O a más gente les guste Madre mía como se me está encrespando el pelo Y es esta camiseta de aquí de Deadpool súper chula O sea, es Deadpool subido a un unicornio Con metralletas ahí disparándole a todo el mundo Por favor, es demasiado genial esta camiseta Me encanta un montón Yo me la cogí en la talla S de chico Queda así medio grandota De un grande que es guay Las mangas son así grandes, anchas Y me flipa un montón Es algo del bueno, lógicamente Y como veis aquí, todo original de Marvel No sé si está al revés o al derecho Al revés, por supuesto Soy yo, como lo voy a poner bien Y eso, está muy muy chula Es que el estampado me flipa O sea, increíble Lo único que ahora si me pongo esto Pues puedo morirme de calor por la calle perfectamente Así que seguramente, por lo menos hasta otoño La utilizaré para dormir Pero es que mirad que cara de mala leche tiene el unicornio Ay, por favor, me flipa muchísimo Y también me pedí otra camiseta Que es, madre mía, esto me está poniendo nerviosa Por favor, ¿por qué te rizas? No lo entiendo ¿Nunca se me riza el pelo? Pues hoy que grabo, sí La otra camiseta que he pedido Es esta de Bring Me The Horizon Que es mi grupo favorito Amo Bring Me The Horizon Y bueno, tienes ahí pues como una especie de madera barra cerilla No sé qué es exactamente Con el nombre de la banda Y luego por detrás, que es lo guay Pone esto que es I'm burning down every bridge we made Que es una estrofa de una canción que me flipa Y sale pues la maderita otra vez Y luego con las llamas en plan fuego Y yo estoy living con esta camiseta De verdad que me flipa Y esto me está poniendo de los nervios Pero bueno, es súper guay Y me gusta que esto además esté en el medio Porque normalmente las camisetas de bandas y demás Lo llevan en este lado Y que esté en el centro, pues no sé Le da un toque distinto Esta camiseta es la talla S también de chico Así que bueno, pues tenéis el cuerpo más o menos como yo Ya sabéis que yo no mido demasiado Yo mido unos 62-63 Así que eso, esto es la caja Que está sonando y me está dando en la pierna Y me está poniendo también nerviosa Vengo con mucha energía de la playa Y eso no es normal Esas son las dos camisetas que me pedí Y luego pasamos a las cosas súper guays Que es que vais a alucinar No sé por dónde empezar Pero creo que voy a empezar por Stranger Things Me flipa esta serie Y ya sabéis por experiencia Que a mí los Funkos es que no me gustan No sé qué tienen Yo creo que es en los ojos Como que no identifico al personaje No sé Entonces no me gustan mucho Pero qué pasa Que vi este Funko y dije Oh my god Este Funko es la leche Es de los pocos Funkos que me gustan Y si os fijáis no tiene ojos Así que Perfecto Digamos que esto no es un Funko cute Es un Funko súper súper creepy No sé Es el 428 Para los que entendáis de números O que estéis buscando o algo Y no sé si lo he dicho ya Son de Mogorgon Es bastante obvio Y lo voy a sacar de la caja Para que lo veáis Pero es que yo cuando me llegó Ahí yo flipé muchísimo Tiene una peanita también Para que lo puedas poner Porque este Funko se cae Y este sería el Funko súper guay Es que miradlo Es una fucking pasada A ver aquí con la pared Lo apreciaréis mejor Las piernecitas que tiene O sea da toda la grimilla Con las manitas así Lo voy a poner ahí En la estantería Al lado de las plantas carnívoras Que me he comprado Es que me encanta mucho ¿Qué opináis vosotros? También deciros que Si lo pedís en el link Que os dejo abajo Que bueno Están todos los links ahí Si lo pedís a través de ese link También os puede llegar Un Funko de un Demogorgon especial No sé cómo se llaman exactamente Pero sé que hay Funkos como especiales Que es este mismo Con la cara cerrada En plan la flor cerradita Y es aleatorio O sea toca uno de cada cinco veces O algo así Más o menos Y no sé Si os gusta el rollo coleccionismo Es interesante Pasamos con One Piece Y os voy a enseñar Una maqueta que me llegó Que la subí a Instagram Y no teníais fe en mí Pero la monté Y la monté súper guay Es esta de aquí Es de Thousand Sunny Y me encanta un montón Me la esperaba un poquito más grande Sí que es verdad Es de 15 centímetros Yo cuando leí 15 centímetros Dije ostras Puede quedar una maqueta guay La verdad es que se ha quedado Una maqueta así Bueno os la voy a enseñar De hecho os dejo un clip De como estaba antes Tenía pues las instrucciones En japonés Tenía un montón de Como láminas de plástico Donde estaban enganchadas Todas las piezas Pero la verdad es que súper bien Porque está bastante bien explicado Aquí en las instrucciones Como veis Pues mira La parte de delante Es a color Y luego la parte de detrás Es en blanco y negro Eso es algo que no entiendo Prefiero la de a color Me aclaro mejor Tenías que pegar absolutamente Todas las pegatinas Que te venían O sea cada ventanita Cada listón Todo pegado Bueno Casi que esa parte Lo hubiese preferido Que lo hubiesen dibujado ellos Sinceramente Porque luego estresa un montón Yo estaba con las pinzas De las cejas ahí Poniéndolo todo Poquito a poco Y al final Me quedó este Súper barco precioso De aquí Veis lo que os decía Que es bastante pequeñito Pero es que es una monería La verdad es que no lo No lo quiero tocar demasiado No vaya a ser que se me caiga Porque ya se me ha caído antes La La vela El nivel de detalles Que tiene Es la leche Yo iba flipando Mientras lo iba montando Se me va a caer El mástil al final Y eso No sé Es muy guay Es muy muy chulo Después de montarlo Parecerá una tontería Pero me sé mucho mejor El barco Veis todas las rayitas Que tiene por todas partes En esta parte En esta parte Las ventanas Puertas Todo hay que pegarlo Absolutamente todo No lo voy a tocar más Porque al final se me cae Y lo guay que tiene Es que venía con esto Para ponerlo debajo Como si fuese el agua Y la peganita Pues también para ponerlo Y que se mantenga así Me costó No sé Si un par de horitas A ritmo lento Montarla Pero no sé Muy divertido también A mí que me gustan Las manualidades Y si os gustan A vosotros también Os va a gustar montarlo Y es que es muy chulo Me encanta Un mogul Tenía un montón de ilusión Y ahora Os voy a enseñar La joya de la corona Que es Nada más Y nada menos Que la pistola De portales De Ricky y Morty O sea Me quiero morir Con esto Lo vi en la web Y dije Tiene que ser mío Es una locura Aún ni siquiera La he sacado de la caja Porque os la quería enseñar ¿No lo estáis viendo? ¡Ah! Me encanta El nivel De friquismo Que se vea Por favor La amo La amo Muchísimo Y es que además Funciona ¡Ah! ¡Me encanta! Ahora no lo vais a ver Porque está La luz Pero si os fijáis A ver ¡Ay no! No lo veis Pero os voy a enseñar Un clip en el que Lo estaréis viendo Que la pistola funciona Hace portales De luz Porque lógicamente No van a funcionar Aunque a mí me duela Muchísimo Pero bueno Está muy muy guay El nivel de detalle Es súper chulo O sea Esta parte Me flipa Y la voy a abrir Con vosotros ahora Voy a buscar las tijeras Y la abrimos juntos Porque tengo un montón De ganas de sacarla ya ¿Sabéis el tipo Que estaba esperando Para poder abrirla? Se ha cambiado la luz Es porque le he metido Una patada al foco ¿Vale? Y ahora vamos A abrirlo ¡Qué chulo! Vale Tiene aquí Para encenderlo Y para apagarlo La verdad es que Venía encendido No tenía ni idea Que se podía apagar Supongo que para no gastar pilas Lo dejaré apagado Y... ¡Jo! Es que es súper guay Me encanta un montón Ay Dios Qué ilusión me ha hecho Y bueno Esto ha sido todo Por el vídeo de hoy Sé que parecen pocas cositas Pero es que el merchandising Es caro Cada cosa a lo mejor Cuesta 20 euros Fácilmente Así que Tened eso en cuenta Intentaré traer más vídeos De merchandising Si os gusta Así que dejádmelo Por aquí abajo Odiaré este pelo Por el resto de mi vida Todos los ruegos y preguntas Me los podéis dejar también Sabéis que a mí Me encanta hablar con vosotros Os dejo mi Instagram También por aquí Por el vídeo de esta semana Y ya está Nos vemos en el próximo vídeo Un besito Y hasta el próximo ¡Chao! ¡Mua!